¿Qué tal, amigas y amigos de Amor 95.3, solo música romántica? Soy Mariela Roldán y estoy muy feliz, como siempre. Bueno, cuando me tocan entrevistas en esta cabina, como verán, estamos en una cabina ahorita prestada, se los había dicho. Pero ya pronto regresaremos a la nuestra. Pero fíjate, fíjate, les vamos a dejar buena suerte, impregnado de amor, de guapura, de un chavo que ahorita está teniendo muchísimo éxito y esperemos que lo tenga todavía más porque se lo merece. Es muy trabajador y además muy guapo. Me refiero a Batalce, un aplauso ahí atrás para mi Batalce precioso. ¡Qué nada más que guapura de amor! ¡Ay, qué biblia! ¡Muy bien te has puesto, eh! ¡Ay, pues sabes qué! ¡Igual que me ha visto! Fíjate que entré en un régimen de alimentación, tengo como dos meses. Ajá. Bueno, de alimentación y de ejercicio. Sí. Se te lo. Muchas gracias. A ti también. Sí, no, de repente uno tiene que bajar un poquito porque le entramos muy... Las giras y todo eso, la verdad es que... Sí, sabes que cuando viajo mucho le entras a los postres y a la comida típica de cada ciudad y es complicado a veces. Sí, ¿te gustan los postres? Un chorro, sí. ¿Qué es tu platillo? Sí, soy muy postrero, muy dulcero. Sí, yo soy igual, ya. Ahí nos perdimos. Houston, Houston. Oye, mi vida, ¿no sabes de verdad el gusto que me da tenerte en la cabina? Ay, qué lindo, muchas gracias. Ahorita estamos promocionando Chiquilla Bonita y, bueno, pues estoy viendo ahorita con lo que traes. Tenemos un disco muy especial, ¿eh? Para que lo vayan viendo porque va a empezar a andar por las calles de toda la Ciudad de México y el área metropolitana. Lo vamos a regalar en el crucero del amor. Que se vayan poniendo abusados con este discazo de batarse. Dime más o menos las canciones que trae. Pues mira, son diez canciones de las cuales nueve son covers y una inédita. Trae temas de Marco Antonio Solís, que son temas que para mí significaron muchísimo en mi adolescencia. Trae temas también de José Luis Perales, que te quiero tanto. Fue mi sencillo pasado. Precioso y pegó durísimo. Jaló bien esa canción, le dimos todo un toque, pues muy diferente a la versión original que cantaba Iván, si tú recuerdas a este español. Era una balada totalmente, pues balada, ¿no? Y acá le dimos todo un toque up-tempo, le metimos metales, le metimos todo un arreglo latino. ¿Tú tienes que ver con todo eso? O sea, tú escoges y dices esto. Es muy importante que yo me meto en el estudio para definirles qué sonido es el que quiero. Para tener tu sello. Porque la verdad es que sí, has cantado covers, que son muy conocidos para todos nosotros, pero en realidad son covers que tienen un sello muy tuyo, Batarse. Es algo muy bonito y muy fresco. Me gusta. Y es importante que la gente identifique el sonido tuyo, ¿no? Porque a veces cuando alguien escucha el radio, prende el radio, que sepa desde que suena el segundo número uno, sepan la melodía y sepan... ¿Quién es? Exactamente quién es, ¿no? Antes de que empiece a estar la voz. ¿Cuál es tu sello? ¿Tú cómo te definirías o cuál es? Pues me dije una persona muy romántica que le cantó el amor. A las viejas y a todo lo que se deje, que le guste el amor. Sí, soy una persona muy romántica y como te platicaba ahorita hace ratito, estoy componiendo ahorita, ya terminé de componer unas canciones inéditas, las cuales voy a grabar en un par de semanas y la cual la vamos a promover el siguiente segundo semestre del año. Ajá. Que ya van a tener, pues, mi toque, mi experiencia, mi... pues, todo, ¿no? Ahorita al inicio de mi carrera, pues, sí me apoyé con muchos covers porque, pues, es difícil, ¿no? Es difícil esta carrera. La industria es difícil y hay que poner... de dejar tu sello, como tú lo dices, pero bueno, ahora viene lo inédito. ¿Por qué te gusta tanto esta canción de Tu Cárcel? ¿A quién se la dedicabas, por ejemplo? Ay, es que soy bien romántico, soy medio cursi y... Pues, oye, me da muchísimo gusto abatarse. Gracias por venir nuevamente, por acordarte de nosotros. Se agradece como siempre. Y estás guapísimo, mejor que nunca. De verdad, échale muchas ganas. Hablábamos hace ratito que son tiempos difíciles a veces, pero, mira, les voy a decir una cosa. ¿Qué trabajo, qué chamba no cuesta trabajo llegar a lo que uno quiere? Y la verdad es que esta es una chamba de todos los días, pero uno como público, me pongo como público de este lado, agradece muchísimo el trabajo de ustedes, se admira y se respeta. Muchas gracias. Y esperemos el nuevo disco, que va a ser inédito. Así que, batarse. Un aplauso para mi guapo Batarse. Aquí, mi amor. Oye, redes sociales para que te sigan. Batarse Oficial es mi Twitter y mi Facebook Batarse Oficial también. Y ahora que anda muy de moda el Instagram. ¿También tienes Instagram? No, no tengo. Está padre. No, sí. Es aplicable, está padre. Sí, me gusta. Porque subes fotos y todo. Y videos, ¿no? ¿O no? Son videos. Y ya hice unos, no estoy, pero ya hice unos. Abraham-batarse es mi Instagram y por ahí síganme y yo los sigo también. Y síganlo bien, ¿eh? ¿Tienes novia? Ay, chavos. No, no tiene novia porque así no se va a echar a perder. Un beso. Un beso para todos. Un besito. Los queremos, los esperamos, ¿eh? Chao. Un beso. Gracias por ver el video.